A bordo, junto a Luciana, viajamos y por pasión Jesús María 17, 10 minutos, qué lindas canciones que se están escuchando, por favor Así, comenzamos esta tercera hora del programa ya, con estas canciones, canciones del folclore Canciones que nos hacen bailar, canciones que nos hacen alegrar Y qué mejor con este tremendo grupo, vamos a decir, este conjunto vocal ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los ranquiles Como les anticipaba antes, cuando comenzábamos el programa Íbamos a tener esta charla ahí, mano a mano con En este caso con uno de los integrantes de los ranquiles Y para que nos cuente, para que me imagino con toda la alegría Que están viviendo en estos días, con todo el trabajo Un trabajo que ha sido reconocido Un trabajo que ha tenido su distinción Y que hoy la vamos a hablar Hoy tenemos el agrado De tener la voz, una de las voces Aquí con nosotros Por eso Aquí estamos con Omar Omar de los ranquiles Le damos la bienvenida ¿Qué tal Omar? Bienvenido Muchas gracias por estar en los micrófonos de Pasión Jesús María Buenas tardes Bueno Luciano, buenas tardes ¿Cómo estás Luciano? Gusto en saludarte Abrazo enorme a toda la radio Pasión Jesús María Y estamos a bordo ya, así que comenzamos a viajar Así es, estamos a bordo Y con este viaje imparable que están teniendo ustedes Omar La verdad que sí, fantástico Gracias a Dios Un viaje maravilloso, un momento muy lindo para nosotros Bien lo decías, en esa cálida y afectiva presentación Un momento realmente muy bonito De mucha felicidad para nosotros Donde camino los 20 años Camino los 20 años de trayectoria Los mismos que empezábamos Los mismos que estamos Bueno, hemos sido de alguna manera Reconocidos en este camino En esta trayectoria A través de esta mención De esta nominación De la que vos estabas hablando recién Los premios Carlos Sí, la verdad que una alegría enorme Los premios Carlos Y bueno, que ha sido la mención Por el mejor conjunto vocal Y bueno, pero como vos lo decías Como usted lo decía Todo tiene su trayectoria, ¿no? Todo tiene su trabajo, su labor Y vamos a un poquito Nos detenemos en el tiempo Volvemos hacia atrás Para preguntarles ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este grupo de los ranqueles? ¿Cómo nace el grupo de los ranqueles? Bien Hace ya 19 años y medio En julio de este año Cumplimos los 20 años Nació en un encuentro De amigos En una charla de amigos Con la intención De compartir música Un día Sintetizado quizás Comiendo pizza Y tomando una cerveza Esa es la verdad A partir de ahí Nació este gusto Este agrado Por compartir música En común Y folclore Y bueno Y un mes llevamos De trabajar dos temas Justamente Una gran chacarera Chacarera de triste Una gran zamba Jambín de luna Y nos invitaron A participar en un concurso Que en su momento Hacían los nocheros En Cosquín ¿Sí? Decidimos ir Y fuimos Bueno De 26 grupos participantes Salimos quinto Entonces Dijimos Bueno Esperamos Llevamos un mes Trabajando Y pudimos obtener Este reconocimiento Creo que podemos Encontrar un camino Que nos permita Comunicar lo que sentimos Lo que pensamos A través de la música Y así nacimos Hace 19 años Y medio atrás Los integrantes Ustedes Bueno Vamos por los nombres También Omar ¿Y quiénes más Integran este grupo De los ranqueles? También está Rubén Rubén Gola Adrián González Diego Vargas Y quiénes habla Omar Cipriano ¿Sí? También nos acompañan Músicos David Rodríguez Ignacio Rivas Y en algunas ocasiones Cuando Bueno El escenario La presentación La propuesta Realmente es mucho más grande Nos acompañan más músicos También Claro Porque todo tiene Su movida Todo tiene su Digamos Hay que No solamente Si bien Ustedes son Digamos Los protagonistas ¿No? De esta historia Pero Por detrás Hay gente Que acompaña Hay gente Que organiza Toda la logística ¿No? Sonidista Vestualista El conductor De trance También Cuando salimos A más de 100 kilómetros Ya nos acompañan Nuestro conductor También El operador De los buses Es toda una Empresa Que aprendimos A ir forjándola En el camino ¿No? Porque obviamente Cuando comenzamos No conocíamos mucho El tema Pero fuimos aprendiendo De grandes referentes Como TX Como Soledad Como Sergio Galleguillo Abel Pintos Etcétera Etcétera Que son Obviamente No solamente Grandes artistas Sino también Talentosísimos En la obra De estructurar Y organizar También ¿Y los Rangueles ¿Dónde se erradican? ¿De dónde son ustedes? Los cuatro Somos de Córdoba Concretamente No sé si la gente A ver De Carola Jesús María Tiro Seguramente Alguien conoce Barrio de Córdoba Adel González De Coronel Olmedo Barrio de Coronel Olmedo Adel González Digo Barrio De Quebracho Barrio de Quebracho Rubengola De La Carbonada Lo que le llamarían El cinturón verde De la ciudad Cerquita de Ferreira Y quien le habla De Atacordoba De donde está La Gloria O sea que están Un poquito Digamos Están en la Capital Pero están Más o menos En distintas direcciones Claro Un poco Repartidos Repartidos Pero En distintos Barrios Bueno Y Bueno Omar Volviendo un poco Ya Llegando a lo que es Ahora La actualidad Ustedes están Haciendo Sus shows Sus grandes Presentaciones En Villa Carlos Paz Estamos Haciendo Presentaciones En Carlos Paz En la segunda temporada El segundo año Que estamos Haciendo Temporada En la Villa Carlos Paz Muy bonita Por cierto Bellísimo Concentros Turismo Yo diría Internacional De primera Y realmente Muy felices De lo que vamos Logrando Las salas Permanentemente Con la convocatoria Enorme A sala llena Y bueno Esto seguramente Motivó Que la propuesta Artística El guión Artístico La comunicación Del folclore De nuestra cultura Y la sala llena Creo que quizás Llamó la atención A Julado Que nos visitó Y nos brindó Esta gran sorpresa Claro porque ¿Estás? Sí, perdón Sí Estamos todos los días Martes En el Teatro Luisa Concert En el Teatro De Casino En Villa Carlos Paz Abre Uruguay 565 Todos los días Martes Y vamos a continuar La temporada Todo febrero Inclusive Hay una propuesta Que la estamos Dialogando Que quizás Quizás Continuemos Todo el año Ay, qué bueno Qué buena noticia Y bueno Con respecto a esto ¿No? Porque quizás Uno está acostumbrado Lo hablo De mi punto ¿No? Estoy acostumbrada A presenciar Estos shows De folclore ¿En dónde? En una peña Ya en determinados Escenarios Que conocemos Pero ahora Ese show Al presentarlo En este caso Estamos hablando De un teatro En Carlos Paz ¿Cambia El espectáculo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Y se vive Creo yo De una manera Más comunicativa Más intrínseca Si se quiere Más personalizada En un teatro concert Que permite Este algo De gastronomía Con un ambiente Muy cálido Con vitros Con luces Teal Estilo Yo diría Francés Quizás ¿Sí? Realmente Un teatro Muy bonito Y obviamente La propuesta Tiene algo De propuesta Festivalera Pero también Tiene la propuesta Integra De un guión Que vamos trazando Que habla Desde nuestro comienzo Las incorporaciones Los temas elegidos El repertorio Y al final Con nuestro show Hemos recorrido Distintos autores Del país Distintos autores Latinoamericanos Y también Con un gran acento En nuestras composiciones Porque también Las ponemos de manifiesto En el show En el concierto Como decía El jurado Carlos Paz Hace una cosa distinta Muy bonita Pero también Pueden bailar Hay bailarines que van Tienen espacio Para bailar Y disfrutan De todo show De punta a punta Exacto Bueno Eso también El comportamiento Al público Que es Invita Al escuchar una zamba Al sentir Una chacarera O un gato A quien no le da ganas De bailar Claro Yo digo que Ahí nosotros Decimos que Ahí está El espíritu de música En los bailarines En los bailarines Está el espíritu De la música Que se pone en movimiento Es una cosa maravillosa Sin ellos Sin ellos No tenemos brillo Sin ellos No tenemos luz Ni incandescencia Que ellos dan Pone manifiesto A nuestra música Un gran reconocimiento A todos los bailarines Que disfrutan De nuestra música Y del folklore En sí Todos Los que aman La danza La verdad Y no solo El espíritu De la música Y bueno Hablando de música Bueno acá está sonando De cortina Ahora Esta es una chacarera Que se titula Lágrimas de amor Se titula Exactamente Exactamente Es un cobre Que en algún momento Nosotros decidimos hacer Y que en todo lo que es peñas Festivalieras O en algunos festivales Inclusives Bueno Tiene un impronto Muy personalizado En nosotros Y el primer tema Con el que arrancamos La puesta en escena Ese es el primer tema Entonces Que lindo Y luego tenemos también Acá Estoy bueno Repasando de tantas Canciones Que ustedes tienen Bueno He elegido aquí un par Uno también Que creo que la mayoría Lo ha escuchado De Ya viene de años Este Esta canción Nuestro juramento Nuestro juramento Bellísimo Bellísimo Valero Nuestro juramento En realidad Este Buscamos una interpretación Una versión propia Con la de los imos Impresa Como dando las voces Quizás de otra manera Y con mucho respeto Trazándole una propia Personalidad A un bolero Muy reconocido Hablábamos antes Del teatro Y del espectáculo Y sí De eso Bueno Hay una parte nuestra Que habla de boleros Que habla de canciones Arpegiadas Que habla De una impronta Música Totalmente distinta Que normalmente No se muestra En las peñas Bonos festivales Y en el teatro Sí Porque es el lugar Perfecto Exacto Para que se reconozca La integralidad De lo que hacemos Como músicos Ahí vamos a dejar Sonar un poquito De nuestro juramento Ahí está Sonando Que llena tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón No sufro lo invisible Si tú entristeces No quiero que la duda Llega a llorar Hemos jurar un poquito Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Ahí está Nuestro juramento Interpretado por los Ranqueles Y luego tenemos también Vamos Voy a ir pasando Así Voy a buscar Otra canción Por acá Que también tenemos Un gato Un gato El gato de A ver Sí Acá está Un gatito Tenemos ahí También para bailarlo Bueno Me imagino ahí Nuestra audiencia Ya está bailando Ya está zapateando En esta tarde Por ahí No nos acompaña Un poco el calor ¿No? Pero Sabés que La música es tan mágica Te llena de alegría Te llena de felicidad En ese momento Uno se olvida de todo Del calor Del frío Disfruta el bail Disfruta la danza Ese gato Tiene una energía enorme Nosotros Lo combatimos En un gatito De dos giros Sí Le pusimos una impronta Muy personal Pero que la gente Lo disfruta muchísimo Un gato Que se baila Nosotros mismos Lo bailamos Cuando no estamos cantando Lo bailamos Con la alegría enorme Y bueno Así lo dice Cuando no está cantando ¿Y cómo es la vida Después de terminar El repertorio Siguen con esa misma energía Porque se necesita ¿No? Esa energía especial En un escenario ¿Cómo es la vida De los ranqueles Después de actuar? Y yo creo que Nosotros somos Lo mismo Sobre el escenario Como debajo Del escenario Quienes nos conocen Saben que Es nuestra personalidad Es nuestra forma de ser Te cuento Alédotas rápidas Y ligeras Rápidas y ligeras En nuestra peña En Cosquín En algunas ocasiones Cuando llamamos La peña Cosquín Bueno Algunos amigos Ya consagrados Artistas reconocidos Nos daban consejos Y nos decían Que fantástico Que ustedes Debajo del escenario Son los mismos Que arriba del escenario Pero el consejo sería Que bueno Por ahí Hay que recrear un poquito Y nos aconsejaban Con mucho corazón Pero nosotros Siempre pensamos lo mismo Nosotros siempre Tendimos que En realidad Debemos contactarnos De una manera tan cercana Tan pronta Tan dinámica y ligera Que nos permite Expresar el cariño Por la música El cariño por la gente El cariño por ver Los ojos Cuando llegan Del show Y al final del show Volven a mirar nuevamente Y los ojos Están con brillo Con luz Con alegría Entonces nos decimos Internamente entre nosotros Bueno muchachos Logramos el objetivo Felicidad entregada Energía a la vida Entregada Para que todo el mundo Vara un poquito más feliz En su casa Entonces En la vida abajo Y arriba Para nosotros al menos Es exactamente igual Siempre con la misma energía Que lindo Que lindo Bueno Omar Queremos de nuevo Decir y recordar Sus actuaciones Que todos los días Martes Allí están actuando En el Teatro Luisa Concert Allá en Villa Carlos Paz Todos los martes A partir de la hora 23 Y tenemos el regalito Del día de hoy Que ya hace rato Que está el concurso vigente En nuestra página Para regalar Hoy regalamos Dos entradas dobles Y mañana se van a regalar Dos entradas dobles más Así para que tengan La oportunidad de ir De ir a verlos a ustedes Y disfrutar Estes magníficos shows Que están teniendo Así que muchísimas gracias Por estos regalos Genial Genial Los esperamos Con mucho gusto Van a disfrutar De un show de folclore De un sentir Muy propio Y hasta compartimos Hasta compartimos Por eso los regalitos Que vamos haciendo Dentro del espectáculo ¿No? Alguna gente se asombra Por ahí Pero hay un momentito En que nos bajamos Del escenario Salimos a cantar a capella Recorremos las mesas Nos comunicamos De otra manera Les aseguro Que van a pasar Espectacular Muchísimas gracias Omar Un saludo Para los demás integrantes Que me imagino Que ya hace de a poquito Se están preparando Para Bueno Para estar Para estar presentes En los distintos shows Porque seguramente Tienen Tienen otras Algunas otras actuaciones Aparte de Carlos Paz Por allí Alguna O alguna actuación Generalmente a veces Tienen en forma privada Los actores Ustedes Los cantantes En un rato En un rato Nomás ya nos juntamos Con los muchachos Porque tenemos Por un lado Una sesión de fotos Porque estamos preparando Cuatro videos Y bueno Y todo lo que implica Las locaciones Y el vestuario Y el guion Que significa reunirnos Tenemos show Para Hicho Cruz Tenemos show Para Casa Grande Tenemos show En Carlos Paz Tenemos show En Comorrio 2005 Creo yo Si la memoria No me falla Donde Roberto Nos recibía Tan amablemente En la peña En la que Él lo ocultaba Así que No podíamos Para la ocasión Abrazo enorme Para él Así es Nuestro director De Pasión Jesús María Sí, sí Y bueno Serán dados Me imagino Sí, los está escuchando Así que El saludo También ahí Entonces Para nuestro director Y ¿Dónde Los podemos ver Aparte de Escucharlos Por dónde Nos podemos seguir ¿En qué plataformas Digitales? Nos pueden acompañar Vía YouTube Nos pueden acompañar Vía Twitter Nos pueden acompañar Vía Instagram Vía TikTok Y dos redes más Que entiendo Community Manager Las ha abierto Hace poquito Casi todas De la misma manera Los ranqueres Arroba los ranqueres Los ranqueres Los ranqueres Córdoba Lo van a encontrar Facilísimo Facilísimo El Instagram Ha explotado Estos días A partir de De esta nominación El premio Queremos aprovechar De agradecer A todos nuestros seguidores A todo nuestro público A todos los que disfrutan De nuestra música A todo lo que Ha colaborado De una u otra forma Para este nuevo camino Que comienza con nosotros A partir de esta nominación Bueno, felicitaciones De parte nuestra De parte de toda la radio Pasión Jesús María De la audiencia Por este premio Que bueno Que han sido reconocidos Y al mejor conjunto vocal Bueno Nominados allí Al premio Carlos Que el próximo lunes 30 Ya es la entrega ¿No? Es la definición El próximo lunes Es la definición 18.45 Ya estamos ingresando ahí Este Entiendo que 19.30 Comienza la ceremonia Se transmite por televisión Están todos invitados Vamos a compartir un momento Con amigos Porque estamos tardados Con amigos Con quienes compartimos Escenar y caminos Desde hace rato Que la encontramos Por mucha parte del país Así que bueno Va a ser un disfrutar De reconocimiento El trabajo que generamos todos Creo que Por ahí pasa la cosa Para nosotros Ya la nominación Es una motivación De abrazo Una caricia Enorme 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 A todo el trabajo Que venimos realizando Y un agradecimiento Enorme A todos los que reitero De una u otra manera Han estado Y están con nosotros Así es Felicitaciones Mis felicitaciones Para los demás integrantes Del grupo Los Ranqueles Y bueno Cuando lo crean Necesario Y cuando ya lo crean Un gusto Para charlar con ustedes Aquí están los micrófonos De Pasión Jesús María Abiertos Para que charlemos Para que dialoguemos Para que compartamos Un momento como El día de hoy Muchísimas gracias Por elegirnos también Para llevar sus voces Y bueno Felicitaciones Y vamos por más Éxitos Gracias Luciana Cariño enorme Para vos Para toda Pasión Jesús María Y para toda la gente Que seguramente Está disfrutando De tu programa Carola Jesús María Sin sacarte Tino Para todo el mundo Abracionando Nos esperamos en el teatro Todos los martes De 23 a 0.30 ¿Sí? Teatro Luisa Concer Cariño enorme beso Gracias Muchísimas gracias Hasta luego Chau 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 chau